Aquí es mi micrófono Ah, ya apareció Uy, ya empezó el partido, boludo, mirá, ya están jugando La tiene Misaka, hace un paso de corto césped Le da el paso a... ¿Qué pasó ahí? A Hyuga Juga la engancha, la hace jueguitos La pica, la tiene, la tiene, la retiene, la retiene, la retiene Qué carajo, se trabo todo Y pasa a Hyuga Tiro potente del tiro, rayo invencible en S-30 ¿Quién está jugando? ¿Pizarro contra quién era? Contra Lenny Ah, la va a atacar ¿Puedes creer que está streameando esta verga, boludo? Ah, ahora no La ataja, S-60, primer tiro Después lo mira por Youtube, porque lo streame ahí y después lo sube por Youtube Si, para los pibes, lo que rompen las pelotas O sea, deja que vean ahí las estrategias de cada uno Esto con estrategia, boludo, qué carajo Si, boludo, estrategia Yo tengo mi estrategia, yo hago un paso acá, hago una pared, paso el tiro al pase a Santana y Santana tiro O sea, tienes que tener tu propia estrategia ¿A qué jugador tienes que pasar? Acordate que todos los jugadores tienen habilidades, boludo Solamente tienen pases, otros, tienen para bloquear, todo Y ahí dio un buen pase, no lo intercepta, pasa de largo, pasa de largo No se la activa la automática Agarro Hugo Yo no puedo creer que hizo un gol, boludo ¿Por qué? Y porque el Müller ese, que tiene el arquero, ese Wizard Tiene... Uy, no llegué a ver las técnicas que tenía S-60 Cuando tiene toda la energía el Müller, el arquero Le aumenta 30% más La su habilidad de potencia O sea, que Patio era un... Animal Si, también el otro tiene 20% más de potencia Pero igual, fue... wow Eso me sorprendió Ahí la paró, lo bloqueó... Nooo, lo bloqueó, en serio Interesante si es aquí Ahí tienen todas sus habilidades Ahí tienen todas sus habilidades ¿En serio? ¿Pateó de allá? ¿Tan complicado estaba? ¿Tan complicado estaba? Bueno, en 100 le ran todo Y si, boludo, por el tiro en la potencia Oye... ¿No? ¿En serio? A ver... Oye... ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Ah, pero sí Ahí activó Fugas Subasa Al culo que debe ser el Pitugo Así se llama el juego Depende, ahí hay subasas Hay mejores subasas, salió el último de subasas Es un monstruo el último subasa Después está el subasadrinfe anterior Que es el azul que se ve Que está, a ver si lo veo Si con la flechita te lo indico Ese, ese subasa ¿Quién es el rojo, tu amigo? No, es mi federación Es un torneo interno de federativas entre nosotros Pero... Ah, entre ustedes Sí, entre los dos 28 jugadores que somos de la federación Para hacer un ranking de quién son Megalodon, Ballena y Mojarrita ¿Entendés? Ah, no Quien tiene equipo PT, equipo bueno, equipo super grosso ¿Y vos que vendrías a ser el Krill? Y yo soy una onda ballena mezclada con Megalodon O sea Tengo un buen equipo Ballena Pero soy manquito Pero se puede transformar en un Megalodon No, no soy manquito No soy manquito Y ayer perdí, boludo Empatamos 1 a 1 Con el líder de la federación Ah, líder, el dueño de la federación Empatamos 1 1 a 1 Y nos fuimos a otro partido Segundo partido como muerte a súbito El primer gol gana Porque no hay empate ni ganador acá Ni empate O sea, gana o O perdés No hay empate Ni penales tampoco Entonces fui más muerte súbita Y me atajó un tiro O sea, un tiempo extra con gol de oro Pelotudo Pero acá hay tiempo extra En este juego hay tiempo extra Después del segundo tiempo Si siguen a 1 a 1 Hay dos tiempos extra Después viene penales Jugamos los dos tiempos extra Nos seguimos empate Y bueno Fuimos a otro partido Tuvimos que jugar A muerte súbita ¿Entendés? Sí Y tengo yo un Santana Que es un jugador que Super leveleado el máximo Que si te patea el al arco Es imposible que lo tapés Y me la tapó El arquero Hasta él no creyó Que era Cómo la tapó Pero bueno, la tapó Y después hizo un contraataque Me hizo un contraataque Y gol Me ganó Sí, bueno No podía creer Es más Estaba hablando por WhatsApp Con mi novia Cuando pasó eso O sea, como que Patea el arco Así y gol Y si Y después miré así La animación Que la tapó No, dije ¿Qué pasó? Quería matar Pero bueno Ya está Me ganó Primer team A jugar la arena No Esta gente Se fue Si Diego no te contesto Porque el resistencia Está levantando la resaca No, no Me contestó ¿Qué te puso? ¿Qué te puso? Me dijo No Y si hubiera salido ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? ¿Cuál hay? De ahí mandé tu video Y me puso madurar ¿Qué te puso con Dios? ¿Qué te puso? Yo ¡No! ¿Qué está haciendo? Estaba viendo un video de un auto que venía andando todo echando humo sin el capó y de repente se ve algo que sale del motor y sale volando viste y después lo pone en cámara lenta y un pistón salió. WTF Qué carajo Uy, qué pajero Está bien pesada la partida, me dormí. Ché, partido aburrido, lo estoy viendo. No hay nada de emoción. No hay emoción en ese juego. Sí, hay partido picante boludo. El mío contra líder fue picante. Después de peleas de mojarrita también hubo. ¿Qué? Mira, le tapó un tiro. Sorprendente. Tiro, boom, mira. Es de mi saque con tiro, boom, era en serio. Choco una papita para... para Genso. No pasa. No pasa. No pasa, mira. Mmm, se soda. No pasa. Esto no es coca, papi, no. Esto no es coca, cu- No, jojojojojojo. Jajaja. Porque mi campera tiene un tigra, no tengo una campera del tigra. Jajaja. 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 No se le entiende en chota, la otra vez. Jajaja. Eh, 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 papi, no, no, papi, eh, eh. Jajaja. No se acorda tu viejo, bueno. Hijo de, boom. Ay, Dios. Jajaja. 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 Se nos coca, papi, que no. Ay, Dios. Ay, si no tengo que jugar el partido. Ahora, bueno, ni ganas de jugar un... chingo. Ay, que termine rápido si juego. Quiero jugar rock. Si no me salió... Viste que el otro día, no sé si te acordás la semana pasada. Te dije, me duele el dedo, te dije. Cuando toco el botón me está doliendo, te dije, no sé si te dijo. No, a mí no. Se me hinchó, bro. Parece que tengo un encarnado en una uña. O sea, el cri izquierdo más o menos no puedo presionar fuerte, bro. Bueno. Sí, me salió un... Se me hinchó el dedito. Tengo todo... como... Cortado. Como que me corté, pero me dijo que... como que este tan... se te encarnó la uña. Si, vos te das cuenta que esto es... estamos grabando y se escucha todo, ¿no? En el stream, ¿no? Sí. 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 Bueno, después lo tengo que subir a YouTube con todas las voces nuestras. Sí. Me re ranci. Vale, patear rápido, vale. Si eso es wall, yo me voy. Sí. Vale. Pase Hugh adelante. Ese Hugh le seguía si hubiera dado el pasante. Un minuto 44. Se tiene que patear. Un minuto 44. Le pegué una gachada, pobrecito. Uhhh. Ese es lo madre de ese juego, boludo. Vos tenés... Tenés un montón de... De cartas... Viejas, boludo. Y te ganás a los que tienen cartas nuevas. No, estoy jugando en Arena. Peletudo. Ah. una parte y sacar un ahora las rank hay un modo que es salvaje y otro estándar en el salvaje se usan las cartas viejas en el estándar se usan las últimas tres expansiones, no sé pobre yo estoy en bola